Música 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 Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A machú, a machú! ¡Venga, va, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues se lo dan los palos, ¿sí? ¡Vamos! ¡Sí, chavales, en la plaza! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Arriba, amigo! ¡Vamos! 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 Gracias.